No solamente es una dosis, es una sustancia de vida y esperanza, la cual viajó de nueva cuenta más de 200 kilómetros para llegar a la Mixteca Poblana y cumplir el esquema de inmunidad contra la COVID-19. Para los adultos mayores de Piaxtla, hoy es un día de fiesta. Muy contentos porque ya tenemos el segundo refuerzo, un esquema completo y no vamos a confiarnos, pero sí seguir con las medidas de seguridad, la sana distancia, cubrebocas, lavo de manos, todo eso, para que es para beneficio de nosotros mismos. Más de 300 adultos mayores acompañados de un familiar llegaron hasta el centro de salud número 4 de este municipio. No importó cargar con el bastón o entrar con la silla de ruedas, poco a poco les tomaron la temperatura, la presión y entregaron sus documentos que los avala como habitantes de Piaxtla. Es mi esposa, estamos cerquita aquí a 500 metros, llegamos a 10 para las 8, nos tocó la ficha 33, 34, muy rápido, muy rápido, es más rápido, más agilidad que la vez pasada. Aunque muchos adultos mayores confesaron sentir miedo a la inyección, aceptaron voluntariamente, lo hacen por ver felices a sus hijos, pero sobre todo por su salud. Y es así como los adultos mayores de la Mixteca Poblana reciben la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Después de ser inoculados pasarán a un área de observación para después poderse retirar a casa. Los abuelitos aseguran que podrán retomar sus actividades y sobre todo abrazarán a sus hijos con libertad. Están contentos, mis hijos muy contentos, qué bueno que ya te vacunaron, ya nada más faltaría mi esposo, mi esposo le toca mañana. En tanto, la Secretaría de Salud informó que la jornada se llevará a cabo en 77 sedes del sector salud y se aplicarán más de 41 mil dosis a lo largo de tres días. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.